Antes de la pausa, quiero recordarle al público que puede hacer su pregunta a través de Twitter con el hashtag Diana en el 13 Pregunto lo que se le ocurra, porque Pancho es un libro abierto, entregado hasta el momento Es nuestro esta noche Es nuestro Sí, ya, lo adelanté antes de la pausa, ¿te complica hablar del tema o ya no te complica hablar del tema? No, no me complica, porque yo creo que los fracasos son parte de la vida Yo soy muy kamikaze, yo creo que finalmente las cosas, claro, me han costado Pero he tenido que destruir mucho también en el camino Yo tuve una productora, aprendí mucho, aprendí a trabajar sin plata Porque eso es lo que aprendimos Los canales pagaban a 60, 90 días y nosotros no teníamos un colchón económico importante para poder solventar sueldos Cuentas de la luz, cuentas de esto, de esto, de otro Reuniones con ejecutivos, yo nunca me voy a olvidar una vez que le ofrecí un proyecto a la CONI Santa María Y la invitamos a mi departamento a comer Yo, Carlos Pará, que era mi socio que está viviendo en Canadá ahora Para que ella fuera la conductora de proyectos Para que ella fuera la conductora de un programa que se llamaba Historias de la Noche Y fue CONI Santa María a comer generosamente a mi casa, a mi departamento Llegó y yo me acuerdo que teníamos arroz, teníamos ensalada y teníamos dos pechugas de pollo Y éramos tres Y yo tuve que comer arroz con ensalada y le inventé Y le dije, no, lo que pasa es que estudia dieta, mirá la hueá incoherente ConI Santa María, grande, que creyó en un grupo de pendejos de cabros chicos que querían hacer televisión ¿Qué te pasó en esa época? En esa época pasó que no pudimos solventar el tema de la productora Yo estaba en México, viajando, haciendo notas, talfombra roja Y de repente llegamos y me llama mi mamá y me dice Francisco, cuando llegues a tu casa, tómatelo todo con tranquilidad Pero te quiero decir que ya la productora no existe ¿Cómo no existe? Llegué a mi casa y estaban todos los muebles guardados en una pieza Porque nos habían desalojado Entonces... ¿Pero sabés qué? Claro, no se podía, era como una cosa que nadie tenía Era rico Macpato, ni nadie tenía el bolsillo para poder hacerlo Nadie era experto Éramos buenos profesionales, buenas personas, con buenas intenciones Pero no podíamos Y ahí mi papá agarró mi cuenta corriente Me acuerdo que la hice bolsa Y yo tuve que estar cinco años en Dicom Como... Y sabés que no me da vergüenza decirlo Porque encuentro que cualquier chileno hoy día está en Dicom Deben cinco lucas, los meten a Dicom Me encuentro que es un sistema súper cabrón Dicom me carga Me carga porque le caga la vida a los chilenos Pero hubo... Es verdad Porque además son... Porque alguien... Alguien se puede... Por supuesto Alguien se puede levantar Alguien se puede levantar Pedir perdón Repactar Pero Dicom Es como que te tiran una bomba encima Y no te permiten levantarte Pero fuiste irresponsable Haces un mea culpa Tú, tus socios Hubo gente que quedó herida ¿Te falta conversar lo que sucedió? Con el tiempo yo creo que al principio Estábamos todos muy enojados Con todos Yo tenía que dar la cara muchas veces Pero yo creo que con el correr del tiempo Me iba encontrando con todos los que en aquel momento trabajamos Y con todos Siempre hay buena onda Siempre hay un abrazo cordial Pero no tengo por qué pedir disculpas De algo en que yo creo que se actuó solo con buenas intenciones Con ganas de trabajar Un sistema Como el sistema De los canales de televisión Donde te piden y te pagan a veces así por una nota Y de verdad Te hacen... Te pagan en 90 o a 120 días O cuando ellos quieren De verdad que para la gente que está empezando es muy difícil ¿Te dio vergüenza Pancho? ¿En algún momento estar en Dicom? Por ejemplo Que te juzgaran por eso O sea, sí Cuando estaba en la farándula, sí Sí Porque yo sentía que en ese momento La farándula era mucho más cruel Y yo decía Pero no va a faltar el que salte y diga Es que él está en Dicom Y me angustiaba Me angustiaba Y yo después dije ¿Qué tanto? ¿Y cuál es el problema? Pero yo tenía miedo A lo que pudieran decir los ejecutivos Como que dijera Nada, mejor no vamos a poner a animar a este gallo Porque está en Dicom Entonces es que hoy día yo creo que la televisión también ha cambiado Y la cosa es muy distinta Ya no existen esos seres perfectos con cuentas corrientes millonarias Que no han cometido errores en su vida Hoy día la gente comete errores Tiene luces, tiene sombras Se separan, se casan, se recasan O sea, es la vida La vida real es muy distinta A los conductores de la televisión de los años 80